...que puede llegar a suceder hoy en el recinto de la Cámara de Diputados. Ayer se aprobó en comisiones el proyecto en el que Argentina quiere cumplir y quiere pagar sus obligaciones tanto en nuestro país, es decir, depositándolo en un banco en la República Argentina como en un banco en París, en Francia, para que los bonistas puedan decidir cuál de las dos plazas retirar su dinero de los bonos. Lo cierto es que luego del tratamiento en comisiones, hoy podría llegar al recinto y ser convertido en ley. Salvo las honrosas excepciones sentadas, se han ido todos. El pago soberano de la deuda obtuvo dictamen y se puede convertir en ley. Así, el gobierno propone tres alternativas atadas a la aceptación de los bonistas para hacer efectivo el pago frenado por el juez Griesa a favor de los buitres. La oposición, en casi todo su espectro político, no acompaña la iniciativa. Hay una voluntad permanente de pagar. Si no podemos en Nueva York, pagaremos en Buenos Aires, pagaremos en Francia, pero pagaremos. Argentina paga. La oposición se fue. La oposición dijo lo que tenía que decir y cuando llegó el momento en que el Frente de la Victoria iba a dar su posición, los diputados del oficialismo, quedaron solo cinco diputados de la oposición. Eso es triste. Tenemos también una visión de que esto es un accidente. Las posturas de la oposición plantean lo innecesario de la ley, la convocatoria a los bonistas para aceptar un pago local o pagar en parte a los buitres y negociar el año próximo. El PRO, por ejemplo, se pregunta si Argentina quedará mal con la justicia norteamericana. No vamos a votar esto porque creo que creemos que da malas señales para el futuro. Estamos pensando en el 2016, 2017, cuando Argentina tenga que buscar financiamiento para vaca muerta, para infraestructura y la gente nos va a preguntar en el mundo, ustedes cumplen con la palabra empeñada, cumplen con la ley o la jurisprudencia a la cual ustedes mismos se someten. El Frente Renovador de Solay y Graciela Camaño proponen hacer un reconocimiento al fallo y pagar en parte a los buitres. El proyecto de ley alternativo que presentamos nosotros pretende ayudar a que el número de bonistas en posesión de bonos reestructurados sea el mayor posible que vengan a aceptar nuevas condiciones necesarias para superar el fallo Griesa. Creemos que el proyecto del Frente Renovador, lo que he podido leer, si es el mismo que han presentado ahora, adolece de alguna dificultad. El capítulo 2, título primero, explica cómo pagarle a los buitres. Y el artículo 7 y sucesivo se autoriza a pagarle a los buitres sin ninguna exigencia prácticamente. Y vamos artículo por artículo. Claudio Lozano se escandaliza con la postura del PRO y el masismo. Da apoyo político al gobierno, aunque vota en contra. Yo creo que es muy peligroso varias cosas. Primero, el planteo del PRO, en el sentido que el planteo del PRO es pagar tal cual está el fallo. En segundo lugar, lo del Frente Renovador también es peligroso. El famoso bono reversible, en realidad lo que dice es, bueno, pagamos acá ahora, pero rápidamente cuando se termina el PRO, enseguida volvemos a la legislación extranjera. No quieren ni discutir este tema. Por eso es que el planteo nuestro es distinto. Para nosotros hay una oportunidad también en esto de Griesa, que es como los bonistas no pueden cobrar. Nosotros tenemos que recuperar soberanía y decir, muchachos, no pueden cobrar en la legislación extranjera, vengan a legislación local. El ministro de Economía, Axel Kicillof, valoró el apoyo a nuestro país en Naciones Unidas y dijo que los buitres, con colaboración local, preparan una mega devaluación. Día con día están trabajando para conseguir una mega devaluación en la Argentina. Y lo han dicho, esta virtud tiene, contratan lobistas y salen los lobistas a hablar por ellos en nombre del bienestar de los argentinos y de los peligros que enfrenta la Argentina si no se les paga. Es un movimiento extorsivo el que están haciendo. Dicen, si no se paga va a pasar esto, esto, esto y esto. Y duele ver repetidoras locales de la palabra de los buitres diciendo que porque no se les paga a los buitres, entonces tenemos esto, esto, esto y esto, que es el programa de los buitres para atacar a un gobierno. No a la Presidenta, para atacar a la República Argentina.